¡Sí, música! ¡Sí, música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. Espero que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. Si quiero ser un músico, tengo que vivir mi momento. ¡Bienvenidos! ¿Algo que declarar? Ya, ¿qué lo pregunta, pues? ¿Algo? Creo que hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. ¡Gracias!